y demás aquí en el nuevo set de transmisión a unos momentos de empezar el programa de Tormentor Metal con la visita del grupo de tortura de San Juan del Río en estos momentos está llegando el grupo tortura directo de San Juan del Río tortura al programa de Tormentor Metal aquí están en su auto, ya están llegando allá viene Oscar viene también el baterista estamos a punto de que llegue en el grupo tortura aquí a las instalaciones de Darcy llegan aquí directo de San Juan del Río con portal y aquí nuestro amigo ¿qué tal? ¿cómo estás Isra? ¿todo bien? las nuevas instalaciones este es el primer programa que hacemos en el programa en vivo del grupo tortura estamos a punto de llegar que llegue el grupo tortura para beneplácito de todo de todos ustedes estamos aquí las instalaciones de Darcy Music para la actuación del grupo tortura gracias aquí vamos con ellos hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba es con el grupo tortura aquí con el grupo tortura detrás de cámaras seguimos aquí detrás de cámaras con el grupo tortura ya instalándose poco a poco y aquí ya nuestro amigo el baterista nuestro amigo Israel aquí saludos para toda la banda hasta San Juan del Río en todos lados tenemos aquí Chuy que también ya está coordinado todo que vean como están las nuevas instalaciones de Darcy TV Darcy Music en el programa de Tormentor Metal hay el productor también y aquí checando cuál de las dos baterías va a tronar más de Tormentor Metal aquí ya tenemos vamos al burquito ya un nuevo integrante él está ahí viene por qué tal para todos para todos para todos por qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Allá de San Juan del Río, para toda tu familia, para todos los que te ven. Allí va nuestro amigo Oscar. Oscar, Oscar, Oscar y Irran, 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 Saludos, a todo Rancho Loco y todo allí. Estamos en la parte final, detrás de cámaras del programa de Tormentor Metal. Aquí, próximo invitado a Darzai, nuestro amigo, más adelante va a venir con su proyecto musical. Nos va a dejar con la boca abierta también. Más adelante, ahorita nos das tu número, amigo, antes de que te vayas para contactarte más adelante. Aquí, ¿qué tal el audio? ¿Qué tal el audio? ¿Lo viste? Allí también me salía bien. Todo muy bien, todo muy bien. No se les vaya a quedar nada por ahí. Chiquen bien, chiquen bien, reflejamos cosas. Parte del staff, ahí el brujito, Chuy, nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl, nuevo miembro del staff de Tormentor Metal. Con el que hacen la magia, el Chuy, ahí al lado. Y el productor Luis, que nos regaña cada rato. ¿Talió todo bien? Listo. Directo desde San Juan del Río, con este excelente de Trash Metal, de gran calidad. Nuestros amigos de Tortura, que estuvieron hace casi dos años aquí en el programa. Tú te acordarás bien, mi estimado brujito, que estuviste. Fue una tarde muy lluviosa, por cierto, esa vez. Llovió bastante y ahí estuvimos con Tortura hace dos años. Y vuelven aquí al programa de Tormentor Metal a devastar con su Death Trash. Muy bueno, bastante bueno y mandamos saludos, saludos para Julio Ochoa, que ya se comunicó con nosotros. A Pita Trejo allá en Rancho Loco, también a los Drunks Pigs, a nuestro amigo Miguel y también a Roberto, integrantes de Drunks Pigs, que más adelante estarán aquí en el programa de Tormentor Metal también. También a nuestros amigos de Koshmar allá en Tequisquiapan, también a nuestros amigos ahí del Placa de los Paracos. Saludos, mi estimado Placa, ya déjate venir aquí al programa de Tormentor Metal. Ya aquí queremos algo de tu metal ahí devastador también, mi estimado Placa. Para el grupo Tortura. Directo de San Juan del Río, con su poder destructor del Death Trash Metal de gran calidad. Pues mandamos saludos también aquí ya en la parte final a nuestro amigo Saof, allí en Carrillo, Saof. Saludos, sabemos que también eres gran seguidor de Tormentor Metal. También a Anaí Betzita en el Corporativo Cara, gracias por estar con nosotros. También a Ricardo Castro y al Moa, también allá en el Corporativo Cara. Al Tiburón Metálico también allá, Cruz Cruz, allá en el Tejocote, en el Tejorroc. Gracias por seguir el programa de Tormentor Metal. Como les decíamos, lo bueno se acaba pronto aquí el programa de Tormentor Metal. En la parte final, ya para despedir el programa, vamos con unas últimas preguntas a nuestros amigos. Quiero que nos den alguna red social, alguna red social que tengan para que los puedan ubicar, un Face, alguna página de YouTube o algo que tengan. En el Facebook estamos como Tortura Trash Death Metal, la única que tenemos. Y el personal Israel Rivas y Oscar Montes. Oscar Montes, allí, si quieren checar algo de lo que está haciendo Tortura, con esos Face que nos acaban de decir, ahí pueden checar todo lo que están haciendo actualmente nuestros amigos del grupo Tortura. Y pues ya nada más para despedir, un último mensaje que quieran mandar a la banda de San Juan, de donde sea. Un último mensaje. Un saludillo a toda la banda que nos ha estado apoyando desde TX, Querétaro, más bien prácticamente a todo el estado. Se han portado bien a toda madre con la banda. Chido. Así es, esta transmisión está llegando a todas partes del mundo. Nos ven en diferentes partes de la República Mexicana y mucha gente en San Juan del Río, en la estancia. Allí también nos ven, en el Organal, en Tejorroc y en varias partes de Querétaro también. Nos ven aquí el programa de Tormentor Metal en varios estados y también a nivel mundial en varios países. Y vamos a despedir a todo el equipo que hizo posible esta tarde de Tormentor Metal, empezando con nuestro gran amigo Chuy. Chuy en los controles técnicos. Gracias Chuy por estar sábado con nosotros. Al Brujito de Sauces, parte del staff. Gracias Brujito por siempre estar en el staff. A nuestro amigo que se integra al staff. Gracias amigo. Esperamos que en los demás programas de Tormentor Metal y cuando estemos en la aniversaria nos estés apoyando. Para que escuches todas las bandas que vienen aquí, la gran calidad que llega aquí en el programa de Tormentor Metal. Te saludos también a Yuenuen Basaldúa. Que toquen la de invocación, no sé con cuál van a cerrar, pero esperemos que sí. Aquí esté ya la de invocación. Y como les decía, el programa de Tormentor Metal ha llegado a su fin. Se despide un amigo y servidor, César Ramírez, alias Tormentor. Quien los espera en los siguientes programas que van a venir ya más bandas aquí tocar en vivo en el programa de Tormentor Metal. Y vamos a cerrar con broche de oro el programa de Tormentor Metal con la banda Tortura. Lo cual agradecemos una vez más por estar con nosotros. Sabemos que nos apoyan y los apoyamos al 100% porque son una gran banda. Mucha calidad que hay en esta banda. Unos riffs muy buenos. Así que se despide un amigo y servidor, César Ramírez, alias Tormentor. No sin antes recordarles a todos ustedes que Tormentor Metal es metal para todos. Hasta la próxima. Los dejamos con Tortura. Esto es sacrificio. ¡Gracias! 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 y se está despidiendo el grupo tortura después de después de su actuación en tormentor metal ya llévatelo de bajista y si me gusta también lo que es guitarra y también la batería ya más adelante se ponen en contacto con él es que necesitan un bajista bueno aquí estamos en los últimos instantes de tortura no se les olvida nada amigos pasen al baño pasen al baño allí este ira no se te olvida nada todo todo bien allí amigo estamos en contacto cuídate mi estimado ira aquí los sigo aquí sigo el grupo tortura ya en los últimos instantes de su participación para guardar sus instrumentos vamos bajando las escaleras de las nuevas instalaciones de darzai aquí aquí gracias al grupo tortura aquí allá viene juli allá viene juli hola a los últimos instantes ¿qué es? aquí vamos a llegar gracias gracias ¡Gracias!